Enrique Quintana, nuestro vicepresidente y director general, editorial aquí en El Financiero, para conocer hacia dónde apuntan sus coordenadas de hoy. Enrique, buena tarde. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Este día las coordenadas apuntan a Washington y a la crisis política que allí se vive. Tiene dos vertientes esta crisis. Por una parte, se trata del caso Covney. El exdirector del FBI será citado por un comité del Senado para comparecer en torno a lo que realmente sucedió en el marco, en el contexto de su despido por parte del presidente Trump. Este es un escándalo que apenas comienza. Y se sobrepone a este el que ha surgido en estos días, que es el hecho de que el presidente norteamericano compartió secretos muy delicados, información muy sensible con Rusia, lo cual también ha provocado que incluso los republicanos moderados estén cambiando su percepción respecto al gobierno de Trump. Esto por primera ocasión en los más de 100 días que tiene ya la administración Trump está afectando fuertemente a los mercados. Estamos viendo caídas en las bolsas, debilitamiento del dólar y una reducción de las posibilidades de que las tasas de interés que fija la Reserva Federal aumenten en el mes de junio. Todavía domina la percepción de que se incrementarán, pero con una proporción cada vez menor. Para México es relevante este contexto porque también supimos esta semana que la próxima se comunicará formalmente al Congreso la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Muy probablemente el inicio de las consultas por parte del Comité de Medios y Procedimientos del Senado se dé en el contexto de la mayor crisis política en la administración Trump. Esto podría ser una ventaja para México porque el gobierno estará debilitado frente a representantes y senadores que han planteado la necesidad de que el acuerdo continúe. Pero por lo pronto en esta semana lo que tenemos es por primera vez la escalada en los mercados de los efectos de esta crisis política que sabemos cómo empezó, sin embargo, nadie podría predecir con exactitud cómo va a terminar ni tampoco cuándo lo hará. Así que estamos entrando en un terreno inédito en la política norteamericana. Estas son las coordenadas del día de hoy. Víctor, muy buenas tardes. Gracias, Enrique. Buena tarde.